El Premio Nacional de Marketing en su décima edición en la categoría Mejor Profesional del Marketing es para Cristina Bursaco. Hemos valorado mucho el hecho de una larga trayectoria en el sector del marketing. Ha empezado en una compañía como Procter & Gamble, pasó luego al país, a Digital Plus, a Canal Plus y la compañía en la que está hoy ha hecho un trabajo fenomenal para poner en valor un nuevo negocio. Que va a ser probablemente uno de los core business de esta compañía. Ha sido capaz de crear un equipo que ha sido recientemente premiado en Nueva York para el desarrollo de una campaña interna y de desarrollo de producto a nivel internacional. Está luchando con mucha energía y mucha brillantez en un sector muy competitivo y se merece el premio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!